En el día de ayer fuimos sorprendidos por la información judicial de la extradición que disponía la República Dominicana de un elemento vinculado a la actividad delictiva, al tráfico de estupefacientes, al negocio ilícito de las drogas. Nos referimos al apodado aquí como Toño Leña. Toño Leña va a la misma suerte que corrió Quirino Ernesto, Paulino Castillo y que corrió José David Figueroa Agosto, traviesos del tráfico de drogas que quisieron utilizar durante o que utilizaron durante años a la República Dominicana como centro de sus operaciones para esa actividad ilícita del tráfico de drogas. ¿Qué noticia esa? El día de ayer se batió aquí durante meses el hecho de si deportaban o no al ciudadano para que pagase por los cargos que le están acusando en los Estados Unidos. Y bueno, finalmente fue extraditado o se ordenó la extradición de Toño Leña fuera de la República Dominicana, específicamente a Estados Unidos. Toño Leña, de alguna manera, de lo que se trata es de un individuo que está acusado de narcotráfico internacional, es decir, de tráfico de drogas entre la República Dominicana y los Estados Unidos específicamente, es la acusación que hay. Sin embargo, logró con artimañas de sus abogados, con muchísimas bellaquerías pseudolegales, mantener una especie de vaivén en materia judicial de manera que no fuera extraditado. Incidentaba cada caso, siempre había un problema, el más ocurrido fue despedir a sus abogados para que hubiese que buscarle otro, que estudiaran el expediente, que adecuaran, buscando un poquito esa especie de España boba, en su caso, que le permitiera quedarse aquí, hay muchísima gente en esa circunstancia, una especie de España boba que le permitiera seguir operando sus actividades ilícitas. Evidentemente, eso implica un boroneo, como comen las cotorras, que comen y boronean, dejan caer muchas migajas. Pues así estaba este señor Toño Leña, embarcado en ese relajo pseudolegal, hasta que una juez decidió, no, es el momento de parar esto, es importante que entendamos y que atendamos a los daños que se le ha infringido a la sociedad y vimos que ayer, pues finalmente fue autorizada la extradición para que responda por los cargos de narcotráfico internacional. Debía haber una presteza en ese caso, que no existió, así como debía haber presteza en otros casos, y por ejemplo en los casos de corrupción, aquí hay demasiada gente, demasiada gente, riéndose de la población, riéndose de las autoridades, porque en sus casos no se les ha tocado. Ahí está el caso de, por ejemplo, José Rijo, que se negó, se renegó, ahora dice que presenta excusas por no haber atendido la petición de la autoridad de que fuera a aclarar el caso este del lavado del narcotráfico. Pero bueno, ¿es presentando excusas como deben ser tratados estos casos o la autoridad debe actuar como tiene que actuar y ejecutar, ejercer la ley por encima de todo? Así es, es lo que uno espera y es lo que se está esperando. Mientras tanto, el pasado viernes nosotros advertimos personalmente al general Romen López, jefe del Comando Cibado Central de la Policía, sobre actitudes inadecuadas de la policía en Pastor y en Bellavista. Bueno, ¿qué ha ocurrido en Pastor y en Bellavista y sectores próximos a esto? ¿Dónde hay una jefatura de esos sectores? En las últimas horas se ha incrementado la penetración a residencias, el robo a mano armada de delincuentes que parecen tienen alguna convivencia con agentes policiales o de alguien que patrocina eso ante la mirada atónita de los ciudadanos de Pastor y de Bellavista en la ciudad de Santiago. Hay historias que hablan de que más de una docena de robos en residencias a mano armadas en el resparto Peralta, en Valle Universitario, en Bellavista, en Pastor, en la herradura de la otra banda, en el Corona Plaza, entre otros sectores de esa zona, se han venido cometiendo. Y estas denuncias de los ciudadanos casi ni llegan a los cuarteles o llegan y más bien la policía va. Una sola historia. Ayer, a plena luz del día, al mediodía, al menos tres de esos hechos fueron cometidos por bandos que actuando de manera desaprensiva y armados penetraron a residencias de la zona. Ah, a una esquina de donde sucedió uno de esos hechos había una patrulla policial. ¿Qué hacía la patrulla policial en ese momento? Descansaba debajo de una mata. Así como usted lo oye. Y mientras tanto, dos jovencitas, hijas de un presidente de una junta de vecinos de esos sectores, estaban siendo atracadas por los desconocidos, quienes cargaron de la residencia de este señor con televisores, microondas, efectos eléctricos del hogar. Y eso, ¿quién pone atención a eso? Si ya hasta le contamos personalmente al propio jefe del Comando Ciudad Central de la Policía sobre ese tipo de situación. Habíamos dicho también aquí y en el programa de radio que el general que abriera los ojos, que despertase, porque parece que había gente que tiene el propósito de hacerle la vida imposible y están en eso, y están dentro de la propia policía, y están fuera de la policía. Pero parece que el general no ha podido descubrir quiénes son sus amigos. General, a despertarse. Y si hay que expulsar de las filas de la policía a elementos malos, hágalo. Tiene todo el respaldo de la población. Pero hay que decir también que en Pastor Bellavista, en la Yaguita de Pastor, siempre ha habido una connivencia y una convivencia entre delincuentes y agentes de la policía, que es lo que ha permitido que en toda esa zona haya una prolífica actividad delincuencial, que ahí se vende la droga como si estuviésemos vendiendo un majarete, un dulce, o lo que fuera. Mira, que en la zona de la Yaguita de Pastor, la policía prefiere irse a la avenida, en las afueras, para no ensuciar el vehículo, en los callejones y calles todavía no asaltadas de la Yaguita de Pastor, porque también les asfaltaron hasta callejones a esa zona. Pero la policía en su momento prefería estar en la avenida parando conductores para preguntarle por lo de ellos. Yo no sé si le habrán dado algo para que le guarden, preguntando por lo mío. Y que ahí viene mi desayuno y ahí viene mi cena. Hubo uno que le dijo, tengo cara de almuerzo. Porque dijo, llegó mi cena. Le dijo, tengo cara de almuerzo. Fue todo lo que le respondió. Pues eso ha estado ocurriendo. Si el general no se alebreca y pone atención seriamente a todo lo que pasa ahí, pero también eso ocurre en la zona norte de la ciudad, porque eso es el sur de Santiago. Si no se alebreca, si no se aviva el general y pone atención, aquellos enemigos de su gestión tendrán puntos que anotarse porque seguirá la inseguridad, pese a lo que dijo el presidente de que había aumentado, alguien me reflexionaba, un empresario me reflexionaba anoche. Dice, el presidente puso como ejemplo de esa disminución de la delincuencia el que más agentes están en las calles. y me reflexionaba con mucho Tino ese empresario. Yo no lo creo así, porque al momento de tener que sacar mucho más agentes de policía a la calle, incluyendo militares también en esa labor de patrullaje, lo que nos está diciendo es que ha tenido que activar más gente en contra de la delincuencia. Por lo tanto, los hechos son más, no menos, como dice el presidente. Un logro sería que tuviese que mandar menos agentes a las calles. Eso sí nos retrataría una acción de una disminución drástica de la delincuencia. Pero cuando dice que ha tenido que mandar más gente a la calle, lo que nos habla es de un aumento de la delincuencia en las calles de Santiago. Te voy a poner un solo ejemplo de la inefectividad o de la falta de efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad. Un solo ejemplo, sencillo y muy, tan tonto que no entiendo por qué el gobierno no ha impulsado una campaña de opinión pública a través de publicidad, por ejemplo, publicidad que la difundiríamos gratuitamente en CDN, sobre el tema de que la seguridad es un asunto de todos, de que al joven si se mete en eso, el camino que le queda es el de la muerte. Pero no lo hacen. No hacen ninguna acción para educar al ciudadano y a la ciudadana en los valores. Por Dios, estamos entreteniéndonos o nos quieren entretener mientras el ciudadano tiene que buscar él respuesta a esa cuestión de la seguridad pública. Música Música Gracias.